¡Suscríbete al canal! Yo prefiero boxe, mi truco favorito es Josevita Elbera, yo patino en la calle, en Veracruz, en Paraíso, en Legania y a veces por la Vía Fuente. Mi truco favorito es Nayangir, y aquí en Panamá es Vía Fuente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El truco de mis sueños es 37.000 A mi me motivó patinar porque de chico veía los videos de Tony Hawk Y después, muchas años después, mi primo comenzó a patinar Y eso me motivó Mis patrocinadores ahora mismo son mi papá y mi mamá Mi hermano A mi papá le gusta la idea porque me siento libre Porque antes jugaba un deporte y en la semana me salía Y este es el que más duro y el que más me gustó Yo quiero llegar al skate muy grande A ir muy lejos de los Estados Unidos Competir, comer los triglics y así como los profesionales Mi comida favorita es pollo y poquita Yo le doy un consejo a ustedes que nunca se rindan, nunca tomen drogas Piensen en Dios, dejen a Dios entrar en su corazón Yo le pido a los políticos de la marca de skate que nos apoyen en el deporte para no escapar Para que no estemos patinando en la calle No puede atropellar un parque, no puede pasarnos la corriente Nadie nunca sabe Bueno, le doy gracias a ustedes por esta entrevista No importa No importa Bueno, no pierdas No Lat